Bueno, sí, Urtubey mandó esta ley de ministerios, donde por un lado crea una jefatura de gabinete importante, digamos, sería Parodi, el Capitanich de Urtubey, pero además se crean estos nuevos ministerios sin un balance de lo que ya pasó, porque acá ya tuvimos experiencias fallidas, como la creación del Ministerio de Derechos Humanos, que finalmente terminó siendo una suerte de caja asistencial, muy mala, porque todos los planes que dependían del Ministerio de Derechos Humanos tuvieron resultados nefastos, como la muerte del pequeño que estaba entregado a una familia sustituta, los hogares también, con dos menores de edad que murieron. Entonces hay un balance negativo, después el tema del Ministerio de Primera Infancia también que ahora se reforzaría, digamos, porque varias de lo que manejaba Derechos Humanos pasaría para ahí, cuando ya en este año se murieron niños por falta de atención médica, por hambre, y bueno, se está fortaleciendo todas estas áreas. Nosotros en diputados rechazamos, acá también voy a rechazar, porque creemos que acá eso no es el problema de fondo, darle rango ministerial cuando no hay una respuesta de fondo por parte del Estado. Acá vamos a un ajuste, entonces no va a haber un resultado de fondo. La idea es concentrar más poder en Parodi, en el Ministro actual de Economía, y se dice, por decirlo así, quitarle poder a Migueliza, que no tenga tanto poder como vicegobernadora, a futuro. No sé si tan así, lo que sí aparece acá como que el gobernador quiere preservarse, digamos, de ser la cara visible de todos los planes de Estado que se tomen, porque sería como el Capitanich, digamos, el que pone la cara para todos los temas, que además Urtubey, sin esconder nada, es el principal lobista de un ajuste contra el pueblo, por eso también hizo aprobar rápido la contravencional para tener el instrumento para imponerle el ajuste al pueblo, justamente. ¿Qué más podemos agregar respecto a la sesión de hoy? ¿Qué otros temas se tratan de importante? Bueno, hay un proyecto importante que lo han pedido los vecinos de la zona oeste, que es una desafectación de unas tierras, de las cuales ellos ya la habitan hace más de 20 años, es una ley en revisión, ya se aprobó en diputados y ahora va a tener sanción definitiva, así que los vecinos que están al lado de Palmerita, cerca de La Ponderosa, pueden quedarse tranquilos que este proyecto se aprueba hoy y no seguir pendientes de qué va a pasar con su futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!